Tranquilamente podemos decir que Jicoténcat Leiva fue el responsable de que en Baja California, afortunadamente, se diera una transición democrática y que ya no ganara el PRI. En aquella ocasión, usted seguramente lo recuerda, ganó Rufo y ahí comenzó una democracia, digamos, en la época contemporánea de nuestro país. Pero fue Jico el responsable y ahora muy mono dice que el PRI y el PAN son igual de corruptos. ¿Cómo es posible que el exgobernador priista haga este tipo de declaraciones? Ah, pues por supuesto, porque ahora resulta que Jico ya no es priista, ahora es de Morena. De verdad, yo no entiendo cómo el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y cómo aquellos que realmente son creyentes de la, digamos, ideología del partido político Morena, permiten que este tipo de personas intenten llegar a su partido y todavía se den el lujo de criticar todo lo que ellos hicieron en su momento. Es como escuchar a Manuel Barlet, por ejemplo, decir, no, es que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la verdad, qué bárbaro, hubo muchísima corrupción, por Dios, pero si tú fuiste el secretario de Gobernación, después de que Jico Tenkat Leiva hiciera este tipo de críticas, tanto al PRI como al PAN, los priistas en realidad creo que no dijeron gran cosa, tal vez todavía están tendidos en la lona, están, no sé, noqueados después de lo que pasó el primero de julio, sin embargo, los que sí, los que sí se enojaron fueron los panistas y dijeron o le pidieron tanto al futuro presidente de México como a los integrantes de Morena que no aceptaran a este tipo de personajes. Yo no sé si en Morena le van a hacer caso a los panistas, pero de verdad, ojalá que sí, ojalá que Andrés Manuel López Obrador no acepte a este tipo de personajes. Hay mucha gente que está entusiasmada con las propuestas, con el proyecto que pretende encabezar López Obrador. Siendo honesto, a mí, varios de los puntos del famoso plan de austeridad republicana que pretende realizar López Obrador me agradan, los veo con buenos ojos y lo menos que yo, y creo que muchísimos, lo menos que queremos ver es que López Obrador se rodee de personajes que claramente, pero muy claramente forman parte del viejo y malvado PRI. Aquí le presento esta información y yo le pregunto a usted, ¿qué opina? ¿Quiere ver priistas en Morena? El gobierno de Jicotén, Carleiva Mortera, no se puede comparar con el gobierno parista de Quico Vega de la Madrid, dijo el dirigente del PAN en Mexicali, Javier Gutiérrez Vidal, al referirse a los señalamientos del exgobernador priista en torno a la actuación del actual gobierno. Y atreverse él, después de casi 30 años de haber tenido que dejar el gobierno, de venir a decir que hubo corrupción en Acción Nacional y que es igual que su partido el PRI, nos parece muy atrevido de su parte. En el gobierno de Jicotén, Carleiva, fue más corrupción, más violencia, la entrada del narco a la política, la aparición de los cárteles de las drogas y bueno, es de llamar la atención que hoy aparezca de nuevo y lo hace, curiosamente, muy de la mano del senador electo ya por Baja California, Jaime Bonilla. Mencionó que el actual gobierno panista enfrenta señalamientos que el propio gobernador Francisco Vega de la Madrid tendrá que enfrentar. Y bueno, pues, él tiene necesariamente el gobernador y su gobierno la obligación, pues, de quitarse ese estigma. Debe entender él que corre el peligro de ser señalado en la historia como un gobernador corrupto y estoy convencido, lo conozco, que no es un tema que a él seguramente le agrada y tendrá que estar trabajando en el respecto. El presidente del PAN en Mexicali situó a rueda de prensa para señalar el supuesto acercamiento del expirista Jicotén, Carleiva, con Morena. En lo personal me queda claro que lo que estamos viendo es en Baja California que Morena es representado por el gobierno o la política de Jicotén, Carleiva Mortera. Y ahí está la cercanía a través del próximo senador Bonilla. Hay que señalar que la actuación del gobierno de Jicotén, Carleiva Mortera, fue decisiva para la transición del PRI al PAN en el gobierno estatal, en tanto que la actuación del gobierno panista también restó votos al Partido Acción Nacional en las recientes elecciones. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.